Bien, continuamos con la misma placa Pues ahora Uno de los detalles cuando finalizo mi placa Pues es ponerle el nombre Para ello voy a esta letra Que dice A Que es de 2D Graphic Text Model Selecciono A Antes de seleccionarlo si quiero que mi placa Este en la parte inferior Con la letra de cobre Pues tengo que borrar el Word Edge Tengo que ir a Botón Cooper nuevamente Selecciono el área Donde va a estar el texto Por ejemplo aquí Y pues le pongo El nombre que quiera Le voy a poner Placa Placa de prueba Listo, ahí está Lo ubico en este lado A ver Listo, ya va quedando Si se dan cuenta El nombre que le puse Que es placa de prueba Aparece en un sentido contrario En un modo espejo Quiere decir Que cuando nosotros lo imprimamos Y lo planchemos Pues en la placa La letra se va a sobreponer De tal manera De que cuando yo saque Ya el cobre Y el toner Pues El planchado es Casi de modo espejo Y la letra se vería correctamente Claro, si es que nosotros No lo hacemos en serigrafía Si es que serigrafía Pues debe hacerlo En el sentido contrario ¿No? Como es planchado Pues esta es la manera correcta De hacerlo También Yo puedo Seleccionar Editar las propiedades Y elegir el tipo de texto Que quiero Por ejemplo A ver Quiero que sea Que tenga una letra No sé Una letra Arial Puede ser negrita Puede Ser calibri A ver Esta letra gótica También puede ser Me gusta un poco Aquí está Placa de prueba Sí También puedo variar El tamaño Y las propiedades Puedo Hacer que sea Un poco más pequeña Listo Placa de prueba Me quedo con la Letra anterior Es por defecto Y también Aparte de Colocar el nombre Pues debo Colocar El marco Para que Mi placa Sea un poco Más presentable Para eso Voy a este cuadrado Y en vez de Button Cooper Pues ya lo Pongo a Top Skill Que es el mismo Color Con los que Vienen ya Los componentes Pues en Marco El cuadro De mi placa Que será Esta Y puedo ponerle Aquí Un texto Vamos a ponerle Este texto Que sea A Top Skill También Y que sea Aquí Le pondré Placa De prueba Editar propiedades Un poco más pequeña Placa de prueba Escuela Placa de prueba Escuela de robótica Si Este texto Que aparece Pues no va a aparecer En el cobre No va a aparecer Debajo de la placa Sino Va a aparecer Por el lado Superior Indicando El nombre De componentes El posicionamiento Correcto De los componentes Y también Algunas Especificaciones De lo que es Tu placa Puedo ponerle Aquí Otras cosas En vez de Uno Le puedo poner El nombre De Del pick Listo Aparece El pick Aquí Este le pongo Un botón Reset Resistencia Pues también Puedo Seleccionar Para que tenga Una mejor Especificación Esta va a ser De 10K Esta también Es de 10K Este es un diodo Este va a ser De 220 220 ohms Y bueno Yo voy ya Este acomodando Mi placa Para que vaya Quedando de una forma Un poco más Profesional Y un poco más Estética Quieres aprender La robótica De verdad Entra a Airobotica.com Lleva los cursos Que tenemos En nuestra página Podrás llevar Los cursos De programación Básica Y electrónica Básica Además Podrás llevar Los cursos De forma gratuita Que hemos subido En la plataforma De YouTube Podrás ver Todos los videos Que hemos subido De cada curso Además Podrás llevar Los cursos Como drones Diseño De robots Bípedos Velocistas Cuadrúpedos Y robots Minisumos Para que te prepares Para alguna competencia Además Tendrás cursos De pago Como el curso De SOLIDWORLD Oriental a la robótica En la que aprenderás A diseñar cualquier robot En SOLIDWORLD Lo tendrás listo Para armar Desde los más básicos Hasta los más avanzados Este curso Requisito Para poder llevar El curso De diseño De robot Amiga Y robot Saxapodos Además Tendrás otros cursos En los que te enseñaremos Desde cero La parte de electrónica Mecánica Y la programación De cualquier robot